Ancelotti dijo después del partido con el Alavés que la pelota te ama. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuánto te ha ayudado el entrenador? Incluso cuando no jugaba siempre se comunicaba. Me decía, sé paciente, sigue trabajando duro y llegará tu momento. Esas palabras, la verdad, me dieron confianza. Yo estoy enamorado del balón, amo jugar al fútbol y gracias a Dios estoy marcando estos goles. Cuatro goles en tus tres últimos partidos. Tu confianza debe estar por las nubes, ¿no? Sí, como dije en mi entrevista anterior, me ha adaptado completamente al equipo. Todos aquí, incluyendo a mi entrenador y mis compañeros, me están ayudando. Quiero seguir marcando goles así para hacer felices a mis compañeros y a la gente que cree en mí. Arda, en dos semanas el gran partido frente al Dortmund. Sí, sí, la final de la Champions. ¡Hola familia! ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? A ver, yo sé que te dije que los videos de las reacciones las iba a traer más por la tarde, pero vamos, carajo, que le estoy echando muchas ganas por ti. Espero entonces que te suscribas al canal porque vamos a tener una tertulia más por la tarde en el canal de los amigos Real News TV. Y espero que estén ahí acompañándonos un ratito. Por el momento, Arda Guller. Habla de los cuatro goles, de la adaptación, de lo importante que ha sido Carreto Ancelotti para sentirse con confianza en los partidos. Y creo que el chico lo ha entendido a la perfección. Trabajo, paciencia, constancia y yo creo que mucha fe en su fútbol. Lo que creo que más ha destacado de este niño en los partidos ha sido la confianza en lo que es él mismo. Sin que él confíe en su persona, en su calidad con el balón, creo que no podría haber conseguido nada de lo que a día de hoy está cosechando. Pero gran parte también de ese importante trabajo y de lo que está cosechando es por parte de Carreto Ancelotti y el equipo. De que son una familia, de que lo adaptan, de que lo acogen. Y que creo que en el campo de juego se ve que la pelota también se la dan al chico. O sea, no es como de, bueno, es el nuevo, se va adaptando. Vamos a darle la confianza que necesita para que muestre su fútbol. No quiero meter al Barcelona porque no es el afán de esto. Pero solamente quería poner un símil con lo que está pasando con Vito Roque. Es como si a los jóvenes de la cantera a veces no le quisieran dar el balón. Bueno, me refiero a los jóvenes nuevos, como si no confiaran de repente en capacidades. Y al chico cuando se siente arropado es cuando saca lo mejor de sí. Antes de pasar con el bueno de José Lu, quiero escuchar a Carletto Ancelotti. Que a lo mejor muchos tienen ganas de escuchar qué le pareció en el partido. O qué le parecen estas sensaciones de cara a un empate que parecía a priori una victoria del Real Madrid. Vamos a escucharlo y así piensa nuestro técnico italiano. ¿O triste porque os hayan podido empatar el encuentro cuando habéis marchado al descanso ganando por un gol a cuatro? El objetivo no eran los puntos porque no necesitamos puntos. El objetivo era hacer un buen partido, ojo ritmo, tener intensidad, pelear, luchar, evitar problemas, evitar lesiones. Ha salido todo perfecto. Pues ahí tienen a Carletto en esta primera parte de la entrevista. Ha salido todo perfecto. Son las palabras de Ancelotti. Yo no lo creo así. No creo que el partido haya sido perfecto. Porque se durmieron en los laureles en la segunda parte del partido. Eso nos costó el empate y creo que es algo que hay que llamar la atención. Algo que al Real Madrid le cuesta sobre todo arrancar los partidos. Luego de repente empezamos dormidos. Ahí es cuando vienen los goles del rival. Y también cuando te relajas es cuando se ha demostrado que te vuelvo a repetir. Pues te pasa factura. Creo que Ancelotti también es cierto. O bien lo que dice. Eso sí es cierto. O sea, no, no, no. Sí es cierto. No necesitábamos la búsqueda del partido. No era buscar puntos. Ya somos campeones matemáticamente. Pero creo que el tener las sensaciones para el partido contra el Dortmund es importante. Hoy probó algunas cosas a Valverde de pivote. Lo comentaba con Lucas. Lo cual me pareció correcto. Y también probé a algunos otros futbolistas. Se comprobó que Militao no está. Se comprobó que no está para disputar una final. Y hasta no ver, no creer cómo va a estar la versión final de Edher Militao después de esa lesión. Se comprobó que Dani Ceballos sale un poquito desmotivado y señalado también en el partido. Y se comprueba una vez más que tenemos a un chico como Arda Guller. Que tiene una relación espectacular con el gol. Y que nuevamente retrata a todas las personas que en su momento lo comparaban con la Minyamal. Y hacían de menos la figura del turco. Ya con más goles que justamente la figura del joven español del Barcelona. Solamente para que tengan el dato. Solamente 6 goles en la competición local. 200 minutos o 300 minutos. Y el otro 2100 minutos. Y tiene 5 tantos. Hablando de Ancelotti y Arda Guller. Creo que todos tenemos ese pendiente de dónde se va a mover más en su carrera el joven turco del Real Madrid. Y estamos viendo que su relación con el gol es buena. ¿Por qué no seguirlo acercando en posiciones que lo puedan mantener con el balón y la portería? Esto responde, correcto Ancelotti, a esa posición. Mejor partido que ha jugado hasta el momento. ¿Y dónde le ves ya de cara a la próxima temporada? ¿Le ves más retrasado en cuanto a posición? ¿O ser pegado a la banda como le hemos visto? Creo que él más cerca está a la portería, mejor es. Porque es muy eficaz en frente. Ha marcado un montón de goles con pocos tiros. Entonces tiene un talento especial. Naturalmente lo puede mostrar más cerca de la portería que lejos de la portería. Y bueno, aquí creo que hay que tenerle y darle toda la razón a un viejo lobo de mar como Luis Carleto. Reinventando incluso posiciones como la de Toni Kroos. Lo estamos viendo esta temporada con el Real Madrid. En su momento Andrea Pirlo con ese gran Milán. Y ahora formando al chico para ver dónde va a jugar o dónde va a tener su mejor versión como futbolista. Todos estaban hablando de que si salía Luka Modric lo ideal era poner ahí Arda Guller. Porque en Turquía y en el Fenerbahce jugó algunas posiciones también ahí o algunos momentos por ahí. Pero estamos viendo que en ese extremo, en esa zona del campo de juego. Sobre todo con esta gran zurda que tiene. Puede hacer mucho daño a los equipos. Entonces a medida de que Guller también vaya evolucionando en su juego. Veremos en qué posición del campo se va desarrollando de mejor manera. Ya vamos con el bueno de José Lu. Pero me parece importante pedirte una cosa. Que te suscribas al canal. Que te quedes aquí. Que le voy a echar ganas por ti. Y por todos los que me están dando su confianza para seguirlos manteniendo informados. Opinando del mejor equipo del mundo. Y bueno, los quiero familia. Lo único que sé es que los quiero. Vamos a pasar con Marcelino. El entrenador del Villarreal. Que estuvo, le sacaron amarilla al igual que creo que fue a Carleto. Por estar, pues yo creo que protestando de más. Lo que no me gustó y no me gusta de los entrenadores. O muchas veces de los entrenadores que afrontan al Real Madrid. Es que solo contra el Real Madrid es cuando chillan. Ahí es cuando chillan. Ahí es cuando hablan. Ahí es cuando rajan. Pero cuando son, cuando es contra el Barça. Contra el Atlético. Y pasan ciertas cosas polémicas en el campo de juego. Callan. Callan como, no lo voy a decir porque nos desmonetizan el canal y nos cierran. Esto dijo Marcelino, ¿no? Después del partido. Entonces, tampoco, bueno, la jugada que nos quita una acción de ponernos uno contra uno en el tramo final, eso indica, indica que quieres favorecer a, o por lo menos, una acción sencilla. Ahora, hay falta, saque rápido. Hoy no. No entiendo por qué. Lo tendrá que explicar. Él por qué. Explicaciones, parones todo el rato. Un ritmo que puso él el que quiso. Tú tienes que, como árbitro, intentar el juego fluido, el espectáculo. Y creo que él, pues hoy, no quería buscar eso. Es muy fácil hablar cuando las cosas salen bien. Cuando tu Villarreal, y de manera muy aplaudible, empató un partido que parecía prácticamente perdido. Y lo digo en serio. De hecho, en mi análisis previo, si no lo has visto, lo dije. El empate me parece un marcador bastante acercado a lo que fue el tramo de los 90 minutos del partido. Pero creo que, de rajar de esta manera, solamente cuando juegas contra el Real Madrid, yo no sé si es otra vez por llamar la atención, porque es muy fácil rajar contra el Real Madrid, porque entonces todos van a aplaudir y te van a decir, o la mayoría de la prensa española va a decir, no, qué valiente es Marcelino por aplaudir, por decir las cosas en contra del Real Madrid, del tirano florentino. Porque es muy fácil entonces ahí. Pero cuando pasa contra el Barça y contra el Atlético, ahí sí tragan. Ahí sí tragan y no dicen absolutamente nada. Yo no vi absolutamente nada de lo que está diciendo Marcelino. Fue un arbitraje, aparte de Cuadra Fernández, como si este señor, aparte también, fuera un árbitro por el cual Real Madrid se sintiera beneficiado en algún momento. Bastante mal, me parece, la declaración del director técnico del Villarreal, que lo considero un buen técnico, pero creo que estas palabras demeritan su labor ya como entrenador. Y ya para finalizar, y ya para finalizar, perdón, vamos a ver al bueno de José Lumato, el que también anotó un gol el día de hoy. Y por cierto, qué gran temporada del delantero español. Hablando de Arda Guller, yo creo que todos el día de hoy estamos fascinados con lo que es Arda Guller y creo que sus compañeros saben el talento que hay en el chico. ¿Te explicarías la locura que ha hecho hoy un chico de 19 años que se llama Arda Guller? Bueno, creo que es un talento, un diamante que tenemos ahí, que creo que lo hemos cuidado muy bien durante todo el año. No ha empezado con buen pie con las lesiones y bueno, creo que entre todos le hemos arropado, le hemos tratado como si fuese nuestro hijo pequeño, sobre todo a los más veteranos. Y bueno, creo que está demostrando la calidad que tiene, creo que no es ninguna novedad, creo que venía con esa muestra que dejaba sobre todos los entramientos y el año pasado. Y bueno, creo que es un chico que tiene muchísimo futuro por delante, va a dar seguramente muchas alegrías a la afición del Madrid. Pues el grande de José Lumato lo dice, ya se venía mostrando, ya se venía avisando lo que era Arda Guller. Ha pasado por lesiones importantes en la temporada, un tramo bastante complicado al principio de ella. Y el bueno de José Lum, que además está haciendo una gran campaña, también habla sobre su gol el día de hoy. 18 goles ya, suena bien, ¿eh? Sí, suena muy bien, la verdad que contento, ¿no? Feliz porque cada vez que marco un gol con esta camiseta es especial. Y bueno, al final, para mi cuenta personal estoy muy contento, ha servido para arañar un punto aquí. Aunque, bueno, está claro que los goles siempre uno quiere que sean para ganar partidos. Pero bueno, feliz, feliz por contribuir, por seguir marcando goles y por la participación. Exactamente, José Lum, yo creo que nadie se esperaba esta participación, esta aportación de goles por parte de José Lum. 17-18 comentó al principio del video, una locura, ¿no? De tantos los que viene marcando el delantero que todos o muchos al principio demeritamos y que yo principalmente le pido un perdón a José Lum porque yo no lo veía como un delantero titular del Real Madrid o con capacidades para ser del Real Madrid. Miren, cachetada con guante blanco donde cuenta que es en el césped. Ya para finalizar el comentario, el comentario donde habló de Arda Guller diciendo que era el niño en la plantilla, hablando de cómo lo cuidaban. Se ve en cada una de las oportunidades que el madridismo tiene oportunidad de ver cómo se comporta la plantilla con Arda. O sea, lo cuidan como un bebé, lo arropan, da ternura hasta cierto punto ver cómo tratan al turco y eso creo que es bastante importante para que un futbolista joven pueda mostrar esta versión que tanto hemos dicho, que estamos viendo de él en el partido. Creo que en cuanto más joven eres, necesitas más confianza por parte de la plantilla y del entrenador. Porque ya cuando eres un viejo lobo de mar, cuando eres veterano, creo que es mucho más fácil que te pases por el arco del triunfo, las críticas, las opiniones. Muchas veces lo que a lo mejor, pues tú sabes que no te va a aportar. Pero cuando tú eres joven, sobre todo en el caso de estos chicos como Arda, como Yamal, como los Hendrik, necesitas más que nunca que te digan constantemente, oye, ese paciente, oye, necesitas esto, necesitas el consejo, necesitas el consejo porque al fin y al cabo estás en formación, no solamente en formación futbolística o deportiva, estás en formación como persona. O sea, a los 18, 19 años, ¿qué estaban haciendo ustedes, por ejemplo? Yo recién entraba a la universidad, tenía un montón de cosas en la cabeza, o sea, literal era un embrollo, por así decirlo, mi mente. Y necesitan que a los chicos se les vaya aclarando, esclareciendo el camino para mostrar estas versiones que estamos viendo de Arda Guler. Pero bueno, familia, un fuerte abrazo. Vamos a tener esta tertulia con Real News TV. Los espero por su canal, búsquenlo así en YouTube y ojalá que quieran apoyarme también a su querido madridista Daniel para estar allá con ellos hablando un ratito de nuestro Real Madrid. Fuerte abrazo, enorme beso y a la Madrid, carajo. A la Madrid.